Desde mañana y hasta el 9 de abril, todas las actividades consideradas no esenciales en el decreto del estado de alarma aprobado el pasado 14 de marzo permanecerán paralizadas. La medida, aprobada en un Consejo de Ministros extraordinario, pretende reducir aún más la movilidad y el riesgo de infecciones y evitar el colapso en las UCI cuando llegue el pico de contagios. Así lo anunció el presidente del Gobierno. Repito, todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas, como hacen durante el fin de semana. Durante este tiempo, todos los trabajadores afectados tendrán un permiso retribuido recuperable, recibirán su salario con normalidad y cuando pase el periodo de cese de actividad, podrán recuperar las horas de manera paulatina. Con esta medida, el Gobierno quiere evitar nuevos contagios y el cierre total de la actividad económica. La nueva restricción impedirá, por ejemplo, la actividad industrial en sectores considerados no esenciales para luchar contra la epidemia o en la construcción.